Hola, buenas tardes a todas las personas que se empiezan a sumar a esta transmisión a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio. Les damos la bienvenida a una cuarta versión de la Cátedra Libre Grete Mosny, desarrollada por el Comité Chileno de Museos, que nos convoca hoy a una reflexión crítica para pensar los museos en el mundo contemporáneo, especialmente en el contexto de una próxima conmemoración de los 50 años de la Mesa Redonda de Santiago, declaración que destacó nuevos conceptos y principios que sentaron un precedente en la museología latinoamericana y a nivel global. Mi nombre es Ana María Rojas Múnera, museóloga e investigadora del proyecto Red de Museos Aysén y les estaré acompañando en el desarrollo de esta mesa desde la ciudad de Coyhaique, en Patagonia. Entonces, para conectarnos y estar en sintonía con las temáticas que vamos a tratar en esta mesa y a lo largo de esta cátedra, vamos a darle la palabra para que inaugure a Leonardo Mellado, quien es el presidente del Comité Chileno de Museos. Leonardo, tienes la palabra. Muchas gracias Ana María, gracias a todas y todos por estar aquí presentes. La verdad es que estas palabras iniciales de esta cuarta versión de la cátedra Grete Mosny, Reflexión y Crítica para Pensar los Museos en el Mundo Contemporáneo, radica en agradecer muchas cosas. Lo cierto es que este es un trabajo que viene realizando el ICOM Chile desde hace varios años ya, cuando decidimos dar inicio a un programa hacia los 50 años a la Mesa Redonda de Santiago de Chile, o sea, conmemorativo de esta instancia, pero no solo con el fin de recordar y desde una mirada nostálgica, sino también de potenciar reflexiones críticas, como señalaba también Ana María recién, respecto de la museología en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Una necesidad que se ha abierto debido también a las amplias discusiones que se han generado en torno a lo que es la definición del museo a nivel mundial, global, por parte del ICOM, y que asimismo también se conecta con las múltiples necesidades y con el contexto actual, tanto chileno como mundial en materia museística, pero también en materia social, que tiene que ver también con este enfoque y esta mirada que hoy presenta o debiesen presentar la museología y los museos, especialmente teniendo como eje y como tópico la Mesa Redonda de Santiago. Entonces, es agradecer la participación y presencia de todas y todos quienes están hoy conectados, agradecer particularmente a Luis Alegría, quien ha sido el coordinador de esta cátedra en todas sus versiones. También agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de museos, así como académicas y académicos del mundo universitario que se han sumado también y se han plegado en distintas, las distintas versiones de nuestra cátedra. Y agradecer también a todos quienes, de alguna u otra forma, han apoyado y pretenden seguir apoyando, y en particular a las distintas universidades que nos han ofrecido y nos han proporcionado su patrocinio, y que nos quieren acompañar en un desafío importante, que es convertir esta instancia en una cátedra libre, pero también una cátedra UNESCO. La Cátedra Gretemósni busca hacer, y eso lo ha pretendido desde el primer día, un espacio académico de discusión y divulgación sobre el quehacer de los museos y la gestión del patrimonio. Se implementa anualmente y es organizada como un espacio con paneles de discusión integrados con profesionales como actores sociales del medio local y nacional del ámbito de los museos, pero también con investigadores y o académicos y académicas de áreas afines, siempre resguardando los criterios de género e interdisciplinariedad, aspectos que son parte constitutiva de la declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile del año 1972 y que es nuestro ex convocante. A contar de esta versión online, la primera versión online de la cátedra, ¿no? Porque ICOM ya ha desarrollado algunas otras instancias en este sentido y bajo este formato, deseamos, como ICOM Chile, iniciar el camino para su inscripción, como les señalaba, como cátedra UNESCO, proceso en el cual es clave el apoyo de una red de universidades del país y por eso es que extiendo ese agradecimiento. Las cátedras UNESCO constituyen una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas y por eso que también forman parte uno de sus funcionarios, uno de sus actores relevantes en Chile, para formar parte en la última sesión de estas cátedras, el tercer día, sobre la capacitación y programas de desarrollo de la educación superior y a través de la construcción de redes universitarias, del fomento, de la cooperación interuniversitaria y de la transferencia de conocimientos. Es importante destacar que la Mesa Redonda de Santiago fomentó precisamente dentro de sus iniciativas el incluir el conocimiento científico a espacios museológicos. La idea no era que los museos se cerrasen a sí mismos para reflexionar sobre sí mismos, sino que es abrirse a las distintas comunidades para estas reflexiones. Hoy, dichos esfuerzos que apuntan a tratar de construir museos igualitarios, diversos, inclusivos, se entrecruzan con problemáticas actuales expresadas por justas demandas sociales, desestabilización económica, mala distribución de la riqueza, desencuentro del mundo político con sus ciudadanos y una pandemia global que dibuja en un contexto de crisis que golpea de forma directa a las instituciones museales. Todo ello nos obliga a repensarnos y en especial a preguntarnos acerca del rol de los museos en estos tiempos. Estas reflexiones a las que invita la cátedra Gretemossi entonces nos acercan precisamente a este desafío que nos obliga a considerar estos múltiples enfoques y dimensiones y por tanto no podemos analizarlo desde acotadas miradas, sino por el contrario debe contar con la participación de la mayor cantidad de actores en clave inter y transdisciplinar, en un museo integral, un museo integrado, que es un poco el lema también que estamos construyendo para las próximas jornadas museológicas que se realizarán en el mes de octubre. Dicho todo esto, quisiera repetir nuestro agradecimiento a todas las actoras y actores, actrices relevantes del quehacer museológico, pero también del quehacer académico. Agradecer a Fernanda en esta ocasión, a Luciana, a Gustavo y también a Ana María que nos va a acompañar en esta jornada como moderadora, porque todo esto se hace por el amor y el cariño que se le tiene al mundo de los museos, también al conocimiento y a su divulgación, que es el gran propósito que tenemos nosotros como ICOM Chile. Muchas gracias y mucho éxito en estas jornadas. Muchas gracias Leonardo por tus palabras de bienvenida y por este recuento que has realizado en torno a la declaración de la Mesa Redonda de Santiago y a esta necesidad de abrirnos como museos a distintas comunidades a partir de múltiples enfoques, como muy bien lo has dicho. Entonces, bajo esta sintonía, hoy estamos convocadas y convocados a reflexionar en torno a los museos en contextos locales. A estos museos integrales que, como indica Peter Davis, involucran patrimonio, territorio y comunidad. Los tres pilares de estos nuevos museos en los cuales nos encontramos hoy reflexionando. Y por ello tenemos tres invitados provenientes de distintas geografías, bastante particulares cada una, que nos permitirán comprender precisamente esta vinculación entre esta triada de patrimonio, territorio y comunidad. Hoy en esta mesa nos acompaña Gustavo Saldivia, director del Museo Regional de Aysén, Fernanda Calasich, de la Universidad Católica del Norte, desde Antofagasta, y Luciana Meneses de Carvalho, de la Universidad Federal de Alfenas, en Minas Gerais, Brasil. Entonces, unas consideraciones técnicas antes de empezar. Contamos con 20 minutos por presentación. Al concluir las tres intervenciones, vamos a iniciar una ronda de preguntas para interactuar con los panelistas. Así que las personas que en este momento se están sumando a la transmisión, les recordamos que, por favor, nos dejen sus comentarios, sus preguntas en las cajas de chat del Zoom, asimismo como de la transmisión a través de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio. Desde este momento pueden empezar con sus preguntas. Y al final haremos esta ronda donde trataremos de reflexionar un poco sobre estos temas. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar nuestra primera presentación con Gustavo Saldivia, quien es el actual y primer director del Museo Regional de Aysén, ubicado aquí en la ciudad de Coyhaique, en Patagonia chilena. Gustavo es ingeniero en recursos naturales renovables, con postítulos en evaluación social de proyectos y ruralidad. Es nacido en la región de Aysén y, bajo este contexto de su experiencia, tiene una amplia trayectoria en proyectos de patrimonio natural y cultural de este territorio. Así que, Gustavo, tienes la palabra. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta mesa. Gracias, Ana María. Saludos a todos quienes nos escuchan. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Bueno, la verdad es que para nosotros, como Equipo Museo Regional de Aysén, siempre es muy lindo poder hablar de lo que hemos hecho en este corto periodo de vida. Ahí tenemos una foto del edificio principal de nuestro museo con la nieve de estas tierras. Contarles a modo para que se entienda que lo que se va a presentar está en este breve tiempo de vida. Nosotros fuimos inaugurados en enero del 2018, pero medio museo. Ya en marzo del 2019 pudimos abrir todas nuestras salas de exposición, por lo menos a público. Y en este raro marzo ya cumplimos nuestro primer año de vida full, por así decirlo. Y ahí estamos en esta pausa que entra todo el mundo. Y desde, bueno, como te decía, siempre es muy lindo poder hablar en nombre del equipo de todo lo que hemos hecho, porque la verdad es que uno siempre hace los temas sobre todo desde el cariño, y también así hemos recibido respuestas de nuestro público regional. El temario es bastante breve. Vamos a ver un pequeño contexto regional de la instalación del museo. En términos de lo local, que es lo que nos convoca en esta catedra, vamos a hablar de nuestra exposición principal, muy brevemente. También de los proyectos de alcance territorial que nos han permitido compenetrarnos más con los subterritorios dentro de la región, y después algunas consideraciones finales. A modo de contexto regional, primero decir que este periplo para llegar a tener un museo regional en Aysén parte hace muchos años. Digamos que ya por el 60 y el 70 ya son las primeras demandas ciudadanas por los diarios, lo cual fue creciendo, y ya desde más o menos el 2000 comienza fuerte el tema, y ya por ahí por el 2010, son rezos largos, agarra más cuerpo cuando la entonces de Iván, con la Subdirección Nacional de Patrimonio, decide hacerse cargo de este museo y que va a ser en buenas cuentas un museo regional. En ese contexto, ya en el 2002, la Dirección Regional de Arquitectura, que tenía encargado el diseño y ejecución del museo, que consigue la construcción de edificios nuevos y reestablación de otros, y habilitación, son nuevas edificaciones que tenemos, es un parque en realidad que tenemos como un museo, en 2,6 hectáreas. Así es el siguiente análisis, que hay un patrimonio disperso, patrimonio disperso se refiere a objetos, objetos patrimoniales dispersos en la región, con una investigación y catalogación más bien baja, muy poco existente, muy centrado en utensilios domésticos y herramientas de la vida cotidiana. Y ojo con eso, porque eso también tiene mucha relación, eso no es porque sí, tiene una razón, y también por eso le dio mucho sentido a lo que les voy a contar de la exposición permanente principal. Y algunos fósiles y objetos arqueológicos, de los cuales me atrevo a decir que casi ninguno, ni uno estaba regularizado entre entonces como monumentos, cosa que ha cambiado para bien. Muy desagregados, entre comillas, colecciones privadas, a la museografía, etcétera, con muy pocas medidas de conservación, así como una muy baja documentación. Ese fue un diagnóstico realizado por un estudio hecho en el 2002, como les digo. Pero para nosotros el contexto regional, que también tiende a explicar un poco lo anterior, es más amplio. Región joven, entre comillas, joven desde la perspectiva del poblamiento actual. Si bien es cierto el litoral de la región, desde que se descubrió Estrecho Magallanes, ha sido visitado, y hay poblamiento a origen, tanto en el litoral como en La Pampa, la instalación de nuestra cultura actual, nosotros recién llegados, ya los primeros pioneros en la Tierra, digamos, llegan ya muy avanzada a la segunda mitad del siglo XIX. El Estado aparece acá, copiando el modelo de concesiones ganaderas de Magallanes a inicios del siglo XX, y ya instala servicios públicos, y se instala en propiedad varias décadas después. Cuando nos instalamos, nosotros teníamos ya a pasar la museográfica. Es importante recalcar que, para nosotros, lo único nuevo con el Museo Regional de Aysén es el Museo Regional de Aysén. Nada más que eso. El trabajo patrimonial ya se venía haciendo desde décadas anteriores, salas museográficas, gente particular, en muchos casos con muy poco apoyo, como decimos, muchos con mucho más corazón que fútbol, fueron cimentando lo que hoy día podemos tener, un nivel de compromiso, y también un nivel de conocimiento bastante respetable, que nos ha permitido aprender mucho, y la verdad es que eso da un contexto al cual hay que sumarse. Por otro lado, una comunidad regional muy empoderada, ya en el 2012 tuvimos un estallido social importante acá, y está claro que aquí en la región, la comunidad demanda participación y participación efectiva, no solamente informativa. Sin un museo regional, aunque sea redundante en esta presentación, no es menor de que toda la actividad museológica que se desarrollaba, no tenía un eje rector desde el Estado, en términos de profesionalizar ciertas funciones. Y también nos encontramos con una región, que desde el punto de vista constructivo, es bastante poco monumental, me refiero a que no tenemos grandes palacios, ni cosas así, nuestras construcciones son más bien recientes, como les decía, de hace poquito más de un siglo, una materialidad poco perdurable, como es la madera, en contraste con esa tremenda monumentalidad natural que tenemos. Eso nos lleva a la misión que se estableció como museo, no se la voy a leer, pero básicamente reconoce que el emplazamiento es un monumento histórico, nacional, muy pregnante para los habitantes de Aysén, que todo nuestro foco es nuestro patrimonio cultural y natural, que nos debemos, que tratamos de honrar a quienes han habitado este patrimonio, y que nuestro éxito lo queremos medir por el nivel de apropiación y cariño que la propia ciudadanía de la región tenga hacia nosotros. Esto busca su relato, nuestra exposición principal, donde son todos bienvenidos, absolutamente, pero hubo definiciones importantes donde, por ejemplo, nuestro usuario principal, para quien estamos volcados nosotros, es el habitante de Aysén. Son bienvenidos los turistas, por supuesto, nacional, internacional, todos, pero nuestro foco principal es nuestro habitante, nuestro habitante, el que haya nacido acá, el que haya decidido venir a vivir, etcétera. En nuestra exposición principal también quisimos destacar la época, la épica del polar y evitar de la cultura actual, de nosotros los recién llegados. La verdad es que cuando uno lee, aquí tenemos unos climas, tenemos varias ecoregiones, ¿cuál más agresta que otra? Bastante duras, no cualquiera hacía patria acá, y la región de Aysén no se hizo sola. La verdad es que los relatos de la cotidianeidad tienen unos ribetes épicos que, como dije antes, no cualquiera era capaz de venir a, por la suya, a hacer patria. Entonces nosotros establecimos un recorrido, un paseo por Aysén, de sur a norte, y eso tampoco es menor, porque para nosotros los que somos de acá, el mundo comienza por el sur. Y buscamos tener un relato en primera persona. Tuvimos mucha asesoría de expertos, pero también, o sea, expertos en temática de ciencia, de conocimiento, pero también expertos en el habitar Aysén, o sea, gente con historia, y el hecho de esta juventud de la cultura, de la llegada de la cultura acá, nos permite tener a nietos o hijos de los viejos que vivieron las epopeyas regionales, lo cual es un tremendo valor para nosotros. Y hay temas transversales, por supuesto, que no caben en un recorrido geográfico del sur a norte, como los pueblos originarios, como las propias comunicaciones, me refiero a la conectividad física, digital, etcétera, también hitos importantes, como los incendios forestales. Entonces, nosotros, en esta exposición, lo que buscamos es dar una sinopsis de Aysén, no se puede hablar de toda la región, y de los temas que elegimos hablar, la verdad es que tampoco son tan exhaustivos, sino que es un barniz de lo que es Aysén, una invitación a recorrer Aysén, pero también una invitación a que los habitantes de Aysén terminen, ojalá que el habitante que entra a la exposición y el que sale termine queriendo más a su región. Eso es un poquito lo que hemos querido hacer. Aquí algunas fotos de lo que se fue en la exposición principal, la verdad es que es un espacio bastante agradable, amplio, muy bonito. Ahí tenemos a los estudiantes de la Escuela de Melinca, una de las actividades educativas, un sector que destaca el habitar en el litoral. Aquí al fondo tenemos el famoso chilesaurio, ese dinosaurio que vino a patear la mesa de la paleontología internacional, en realidad. y asociado a este quehacer, me gustaría contarle un poco de los proyectos que tienen algún alcance territorial que nos permiten este aterrizaje en el resto de la región. Al ser Museo Regional de Aysén, nosotros estamos ubicados en Coyhai, que es la capital regional, pero nuestro mandato es regional. Como alguna vez una colega presentó antes de que existiera el museo como tal, hablaba de más que un museo regional de Aysén, un museo regional para Aysén. Y ese es un poquito como el derrotero que tratamos de seguir. En ese contexto, en todos estos proyectos os figuramos como titulares o como asociados importantes, íntegramente financiados por el gobierno regional de Aysén, y aquí es un reconocimiento que no es menor, porque desde el proyecto de restauración y construcción de las edificaciones que componen el museo, a la exposición principal, a todos estos proyectos que les voy a mostrar, han sido financiados por el gobierno regional de Aysén. En su gran mayoría. Nuestro primer proyecto que nos permitió acercarnos a las salas museográficas y a las localidades de la región es el Ruta de Museos que fue con el apoyo de Corfo. Cuando les digo las localidades de Aysén, no es menor. Acá hay una suerte de dicho de que tenemos kilómetros, pero kilómetros de los largos. La verdad es que cuando hablamos de Cochrane está a 380, 390 kilómetros de Aysén y es un día entero que hay para allá. Entonces acá tenemos caminos bastante que se bloquean en invierno. Tenemos una situación de dispersión geográfica que no hace fácil estar presente en todos lados. La verdad es que estos impulsos que nos ha hecho aprender en la pandemia de repente han ayudado un poquito a estar con más presencia también, entender la virtualidad como una potente herramienta. También tenemos el proyecto Real de Museos que es donde nuestra moderadora que gracias a este proyecto la tenemos a ella que es con nuestros socios del Austral, es un proyecto del Museo Austral con financiamiento del gobierno regional de Aysén que habita el museo regional completamente y la verdad es que también han logrado ahondar esta relación con las instancias museológicas de la región además de ayudar a diagnosticar y a regularizar las colecciones que están dispersas por la región pero con ambos proyectos además se ha generado algo que es mucho más importante para mí que es esta relación personal este conocerse este avanzar un poco más la verdad es que cuando viene gente del centro del país piensa en masividad en la masividad en lo importante que los indicadores que sea mucha gente la verdad es que llegar con los indicadores de masividad que a la región de Aysén es un poquito estar descontextualizado aquí tú tienes la contraparte tenemos la posibilidad de la intimidad de que la verdad es que en esa masividad llega el mensaje de mucha gente pero poco nexo establece nosotros podemos establecer nexos nexos ya más personales y ya pase de ser un trabajo a ser algo que permea la vida misma tenemos otros dos proyectos que son importantes uno que lo dice Andrés Bello asociado a dinosaurios y geología del ser donde hemos podido relevar nuevos yacimientos fosilíferos en la región ahondar en la investigación de temas como ya les dije dinosaurios famosos oeste de chilesaul Diego Suárez y vamos a tener la primera semana de la paleontología el próximo año aquí en la región de Aysén gracias a este proyecto también y tenemos otro programa con la serenidad de minería que también está viendo temas geológicos y paleontológicos gracias al cual entre otras cosas contamos con un segundo paleontólogo en nuestro museo lo cual por supuesto que tiene mucha implicancia desde lo científico pero también desde lo educativo y desde el poder entusiasmado visitante como me decía un expositor por ahí cuando hablaba de dinosaurio yo con que diga dinosaurio ya entre ganando ya le gané en popularidad y es verdad es un tema que entretene mucho a los más chicos pero los padres también ahora de estos proyectos la verdad es que desde los contextos locales que es el objetivo de esta catedra los dos principales para mí son ruta de museos de Aysén como les dije que fue el primero y red de museos que aún está trabajando y que lo principal para mí ha sido la vinculación y la animación de este nexo de un museo regional de Aysén con las otras instancias museológicas de la región a continuación y en aras del tiempo les voy a contar un poco tanto asociado a estos proyectos como al propio quehacer con nuestro propio presupuesto de museo hemos podido desarrollar en este corto tiempo de vida tenemos el trabajo con los colegios de nuestra área educativa nosotros como área educativa tratamos de potenciar lo que es la ciudadanía patrimonial y que es establecer en términos gruesos una visión crítica de nuestro patrimonio y de la gestión que hacemos de nuestro patrimonio la verdad es que es muy lindo ver a los niños entusiasmados con el quehacer del museo y ahí se ha desarrollado un programa que se llama del aula al museo que básicamente busca trascender de la mera vista guiada y darle protagonismo en el uso de lo que pone el museo de exposición al cuerpo docente de los colegios y eso nos ha traído la verdad es que muchas satisfacciones el nivel de vinculación que se ha podido tener con los colegios ha sido increíble e incluso podemos decir que a la fecha más del 90% de los colegios de la región han visitado el museo lo cual es algo bastante importante dada la dispersión y las complejidades de conectividad que tenemos en la región también hemos tenido un foco en el adulto mayor para nosotros el tema del adulto mayor es bastante importante y nos hace reflexionar también del tema del uso de las redes sociales más tecnológicas y poner en valor otras redes sociales como las radios locales por ejemplo que han sido un aliado súper importante para llegar a la población rural sobre todo al adulto mayor en la población rural y en las localidades para entregar este este mensaje poder poder ayudarles en lo que ellos están haciendo en términos de rescate patrimonial y asociados también hemos tratado de hacer con ellos campañas que se yo de fotografía de recopilación de patrimonios familiares en general ha habido muy muy buena respuesta bueno estas fotos son que en el contexto de estos proyectos hemos podido desarrollar cosas muy importantes arriba a la izquierda vemos una foto con el equipo de la municipalidad de Cocán que se pudo reabrir el museo gracias al un trabajo con el proyecto Ruta de Museo que pudimos reabrir ese museo estamos con el equipo municipal y la verdad es que fue una apuesta más moderna que lo acostumbraba a ver acá y fue muy bien recio por la gente cuando uno ve a la gente que entra y se emociona la verdad es que uno se siente ya apagado en la foto de abajo tenemos una sala museográfica de Puerto Tranquilo que es una sala museográfica súper pequeña y aquí la verdad es que Leonardo nos hablaba respecto de la mesa de Santiago y cuando juntamos los pilares que tiene la mesa de Santiago o que nos dejó la verdad es que una cosa importante es esta nueva manera de ver los museos más que como edificaciones que albergan colecciones y exposiciones a plataformas de gestión patrimonial y eso es como lo que como museo regional hemos querido hacer pero hay un ejemplo claro que nos están dando clases son la gente de Puerto Tranquilo que realmente con una salita muy pequeña hacen una cantidad de actividades y si bien esto no es fruto del museo regional de Aysén si como decía la vinculación que hemos logrado tener por estos proyectos y por iniciativa propia nos permiten sentirnos parte de estos logros que han tenido ellos y la foto del medio es una de las capacitaciones que pudimos hacer apoyadas por nuestra subdirección nacional de museo en museología en estos subterritorios que están tratando de desarrollar como tantos otros sin de repente tanto conocimiento especializado y cuyo derrotero es más bien la intuición pero que va teniendo la verdad es que resultados que son maravillosos cinco minutos ocho museos de medianoche perfecto cinco minutos disculpa no te escuché sí ocho museos de medianoche con muy buena respuesta por parte de la localidad local en términos musicales hemos tenido otros festivales quiero destacar el festival de jazz que fue una experiencia maravillosa que hasta las horas de la madrugada tuvimos 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 gente más de 800 personas lo cual para la región de Aysén tener esos niveles de público la verdad es que es bastante bastante importante y también hemos podido desarrollar investigación en territorios como el litoral abierto de la comuna de Tortel donde hay un naufragio célebre que es de la Vague donde por contacto de un pescador de unos carpedreros podemos llegar a tres piezas de artillería colonial y que la verdad es que cuando pensamos que eran de esa fragata que se hundió en 1741 muy famosa por muchos temas sobre todo también porque naufragó y el abuelo del poeta Lord Byron la verdad es que nos encontramos con esos cañones que pensamos que eran de la fragata nos dijeron la verdad es que no son 150 años anteriores entonces también hemos logrado abrir nuevos temas de investigación que ponen relevancia nuevas temáticas en en los en las localidades en este caso cerca de Caleta Tortel o sea cerca del mapa la verdad es que navegarlo es bastante lejano todo esto como les decía ha sido en un periodo de tiempo más bien breve y no quería terminar de compartir la experiencia sin destacar que pudimos hacer un encuentro de los museos sur-sur donde vinieron museos de Argentina de Chile del sur de Chile y aquí se le dio la importancia porque el encuentro importante en este contexto porque se le dio el tema central a los museos locales a que la participación central sea de las instancias museográficas que se sientan más acompañados que generen nexos que puedan ir desarrollando sus conocimientos de una manera menos solitaria y a modo solo de consideraciones finales quiero recalcar lo que dije antes que es lo nuevo nuevamente lo único nuevo con el Museo Regional de Dicen para nosotros es el Museo Regional de Dicen ya hay un trabajo de décadas que viene y queremos ser muy respetuosos con ello aprender de ello apoyar en lo que se pueda la verdad es que algo que partió haciendo la Ex-DiVam hoy Servicio Nacional del Patrimonio desde nuestra Subdirección Nacional del Museo ya con la restauración con la nueva cara que se le dio al Museo de Historia Natural de Valparaíso la construcción del Museo Regional de Dicen y los nuevos museos que se vienen marcan una intencionalidad de llegar a una museología pública 2.0 pero eso por un lado tiene construcciones la gestión de eso el realmente elevar los estándares especializados de los aspectos museológicos no lo puede hacer el Estado solo tampoco lo puede hacer privado solo entonces pasamos necesariamente por las alianzas y la verdad es que aquí las alianzas tienen que ver con instituciones privadas con otros museos nosotros la verdad aquí aunque sea de Perogruyo esta nueva institucionalidad que tenemos como ministerio nos cayó bastante bien tenemos a nivel regional mucho apoyo de esta institucionalidad de las instituciones hermanas digamos hemos tenido gran apoyo de los museos nacionales de los otros museos regionales con más experiencia pero también apoyo y posibilidad de apoyar los museos más chiquititos aquí en la región de Aysén los colegios sin duda que son un aliado principal con esto no confundir la educación no solo para los niños todos nos estamos educando en este sentido pero vuelvo al tema de las alianzas con privados con otros museos si no tenemos esa mirada de apoyarnos mutuamente la verdad es que no va a cambiar mucho la situación no se cambia por decreto ni por nuevos edificios en ese sentido es súper importante la mirada local de potenciar lo local no hay que hemos tratado de no comernos lo local no llegar a imponer cosas sino que apoyar donde realmente hay una base local de gestión que permita que los esfuerzos que uno va a dar que no son pocos perduren no pautear sino que acompañar en la medida que se pueda acompañar lo estamos haciendo y finalmente es algo central yo creo que los que trabajamos en museos somos privilegiados generalmente la gente que trabaja en la gestión de museos hay mucho de vocación hay una oportunidad tremenda de sentirse haciendo cosas que además de importantes bonitas son entretenidas en el caso de la región de Aysén como somos una región pequeñita en población también tenemos la tremenda ventaja de que las cosas que hacemos vemos repercusiones rápidas pero no hay que descuidarnos como equipos si las alianzas con otras instituciones son importantes fortalecer nuestras alianzas internas en el equipo son más importantes aún no tenemos que quemar tan rápido el combustible tenemos que cuidarnos y sobre todo en estos procesos como los que estamos viviendo hoy en día y fortalecernos desde el sentirnos que estamos haciendo lo importante estamos trabajando con patrimonio estamos trabajando con memoria estamos trabajando con lo que mucha gente sueña con poder desarrollar y en la medida de que le pongamos la mirada desde el corazón la verdad es que nosotros como en este poco más de dos años de vida como les decía hemos visto que la respuesta es también bastante cariñosa desde el público muchas gracias muchas gracias Gustavo por tu presentación para quienes están sumando a esta transmisión acabamos de escuchar a Gustavo Saldivia quien es director del Museo Regional de Aysén y que nos hace un hermoso recuento por esta idea de un mundo que comienza por el sur un museo que comienza por el sur un museo para Aysén que además a través de su exposición principal destaca la épica del poblar y que se abre a la comunidad a partir de su trabajo patrimonial y de diversos temas de investigación así que Gustavo muchísimas gracias por tu intervención y en esta misma línea vamos a realizar un viaje por otros kilómetros bien largos como dijiste hasta Antofagasta y vamos a hablar con Fernanda Kalasich quien nos acompaña hoy Fernanda Kalasich es directora del programa de doctorado en antropología que imparte la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá es licenciada en arqueología de la Universidad de Chile y además magíster y doctorada en arqueología de la University College London sus investigaciones se han centrado principalmente en el desierto de Atacama bajo la mirada de la arqueología pública abordando temas como el patrimonio atacameño y los museos comunitarios Fernanda muchas gracias por estar en esta mesa y bienvenida muchas gracias Ana María bueno gracias por la invitación a Luis Alegría aquí a Leonardo Meñado y bueno yo estoy en San Pedro de Atacama región de Antofagasta y justamente les voy a hablar sobre este museo el museo Gustavo Museo Arqueológico Gustavo Lepech de la Universidad Católica del Norte pero que se encuentra en una fase bastante como de transición hacia algo distinto pero que obviamente ahora en contexto de pandemia no se ha o sea el museo está cerrado no se ha podido avanzar mucho que digamos a ver aquí voy estoy compartiendo el powerpoint a ver si me me avisan si lo ven si lo estamos viendo ahí si está bien perfecto bueno el museo de San Pedro de Atacama el museo Gustavo Lepech es un museo que data de 1957 ya y al año siguiente ya pasa a formar parte de la Universidad Católica del Norte o Universidad del Norte en ese tiempo este museo está muy vinculado a en el fondo este afán colonizador este afán de este sacerdote jesuita belga ya que llegó a San Pedro de Atacama en el año 53 y que se encanta con con la arqueología con los paisajes de la región y comienza a hacer excavaciones como como que se llama amateur digamos ya y arma una colección impresionante a partir de los restos de los abuelos atacameños ya ahí él empieza a armar este museo que primero se arma en la casa parroquial de San Pedro de Atacama y luego ya cuenta con con su propio edificio ya voy a avanzar se me olvida moverla por para los que no saben dónde está San Pedro estamos aquí en la puna de la región de Antofagasta ya y este es territorio licanantay o atacameño y en el fondo corresponde al norte del país lo que alguna vez fue Bolivia ya esta es la imagen del museo que había hasta hace cinco años atrás seis años atrás en San Pedro de Atacama y que a raíz de un proyecto de hacer un gran museo el museo más grande de América Latina se destruye esta estructura ya con en el fondo a través de un proyecto que era del estado para generar un museo local pero enorme y más enfocado quizá diría yo en turismo que en las poblaciones locales ya ahora en el día de hoy estamos en los recintos transitorios que son estos hasta que se concrete la opción de o sea se concrete un proyecto de nuevo museo ahora ese proyecto va no no se va a proseguir con ese con ese proyecto porque también o sea todas estas iniciativas que han surgido un poco desde el estado nunca han consultado a las comunidades locales por ejemplo ya nunca ha existido un hacer un museo desde abajo ya yo diría que ahí las iniciativas que sí se han hecho son del museo de Tullor y el museo de Kitor que en su minuto armaron unas salas de exhibición donde también pidieron piezas al museo ya y se gestaba como en el fondo una alternativa local una alternativa desde de las comunidades para desarrollar esta en el fondo una iniciativa museológica que también les hiciera sentido ya actualmente lo que tenemos en el museo este transitorio es una sala de exhibición de un depósito museable ya esto fue dos años atrás si no me equivoco que se inauguró la sala de exposición en depósito museable como una manera de seguir recibiendo visitas seguir educando por ejemplo a niños niñas de la escuela ya y público general porque en el fondo se suponía que en los recintos transitorios íbamos a estar un año a lo más dos pero eso se fue extendiendo en el tiempo ya entonces el museo con su labor educativa tenía que de alguna manera seguir contribuyendo ya entonces se abrió esta sala que donde se exhiben objetos de la cultura licanantay atacameña que corresponden a las excavaciones de Gustavo Lepeche ya este es el lugar donde está el museo ahora o sea el museo en el centro ya que está cerrado está demolido el museo antiguo ya y en el fondo eso también de alguna manera nos quitó presencia de el centro del pueblo y ahora estamos más en la periferia pero aún así hasta marzo que fue cuando se cerró todo 18 de marzo cerramos empezamos a trabajar en cuarentena y en ese sentido no hemos continuado con ninguna labor ni de difusión ni de nada en este marco lo que sí bueno el museo es museo y el instituto de investigaciones también ya y a partir de aquí lo que hemos hecho por ejemplo ha sido el programa de la escuela andina ya el programa de la escuela andina programa de la escuela andina empieza a funcionar alrededor del se me fue la fecha pero pongámosle en los 2000 ya 2002 por ahí empieza a funcionar y luego se corta y hace un par de años volvimos de nuevo y corresponde a un diploma que se otorga a los participantes y donde en el fondo se enseñan y se transmite información sobre la geología sobre el patrimonio sobre la iconografía prehispánica los conflictos entre los pueblos indígenas y el estado ya entonces a través de eso y otras iniciativas como un atlas arqueológico que también salió hace un par de años se intenta mantener esta labor de difusión ya asimismo colegas que trabajan en el museo han participado en charlas de los museos inclusivos por ejemplo buscando formas también de cómo incluir formatos museográficos para personas con necesidades especiales etcétera dentro de las salas del museo ya ahora con respecto a las relaciones con las comunidades atacameñas de la zona atacameña siempre ha habido una especie de digamos bueno se percibía que el pura el sacerdote jesuita Gustavo Lepech era una autoridad religiosa era una autoridad del pueblo y en ese sentido muchas personas no reclamaron o no hicieron ver que no les gustaba que desenterraran los abuelos ya entonces ese es uno de los temas yo diría más importantes de acá en la zona es en el fondo cómo se conjuga o cómo podemos trabajar también en un museo que preste atención y preste servicio a la comunidad pero con protocolos con estándares en que los pueblos atacameños de acá a quienes corresponderían en el fondo legítimamente las piezas si uno lo quiere plantear de esa manera ¿cierto? entonces hasta hace diez años atrás existía la unidad de relaciones con las comunidades atacameñas acá en el museo en el instituto y ese cargo luego desapareció ya no también con esta reestructuración y disminución cuando nos cambiamos al recinto transitorio desaparece esta figura entonces no existe nuevamente una unidad que uno diga que canaliza estas inquietudes pero al mismo tiempo lo que hemos comenzado a hacer también es establecer convenios de colaboración con algunas comunidades indígenas y eso ha sido súper importante en términos de la difusión del patrimonio hemos hecho escuelas de verano por ejemplo en el pueblo de Toconao ya además de la escuela andina que hacemos acá en San Pedro de Atacama y en el fondo se ha mantenido de esta manera como esta la arista educativa del museo ya entonces cuando uno piensa en por ejemplo la mesa redonda de Santiago de Chile yo hice mi tesis de magíster sobre los museos comunitarios y la relación entre los museos acá en San Pedro porque en 2009 2008 cuando hice mi tesis estaba el museo de San Pedro de Atacama estaba había un museo que era de la corporación de turismo de Calama en Caspana y estos museos que se estaban formando de las comunidades de Qitor y Coyo y que era el museo de Tulor y en el fondo uno veía que existe esta preocupación por el patrimonio y en el fondo ahí por primera vez yo leí sobre la mesa redonda de Santiago de Chile y quedé como da una esperanza gigante de que en el fondo los museos adquieren un rol social importante adquieren una figura central dentro de los pueblos ya y en este sentido lamentablemente año siguiente viene la dictadura y se trunca un poco encuentro para todos los museos latinoamericanos en general incluso si uno lo piensa toda esa época estuvo plagada de dictaduras y donde la cultura pasa a un segundo plano ya entonces cuando leí lo de la mesa redonda y que en estos días lo he vuelto a refrescar uno se da cuenta de esta visión del museo integral que se quería lograr y que bueno ahora entre pandemia entre museo transitorio eso no lo tenemos ya pero yo creo que efectivamente si aspiramos a un museo que sirva en la comunidad tiene que también partir de una relación no jerárquica con todos los actores sociales que hay acá y específicamente con quienes demandan derechos de custodia sobre los materiales que tenemos acá en el museo ya y en ese sentido aquí por ejemplo releyendo las las resoluciones de la mesa redonda que es necesario la apertura del museo hacia otras ramas que no le son específicas para crear una conciencia del desarrollo antropológico socioeconómico y tecnológico de las naciones de América Latina ya considerando todos los conflictos que hay en esta zona ya en relación al cambio climático al uso del agua por parte de la industria minera al agote de los territorios ya etcétera creo que en ese sentido es muy importante que el pasado las piezas que se almacenan aquí sirvan también para apoyar un futuro para esta región ya porque el extractivismo en esta región es grosero ya y en el fondo todos los tipos de relaciones que se establecen acá donde hay una gran minería donde en el fondo bueno y ahora claramente con el COVID nunca tomaron atención por ejemplo de las demandas que se hacían desde las comunidades por ejemplo para mejorar o para hacer una cuarentena ya entonces en ese sentido es el museo que yo puedo imaginar es un museo que se hace a partir justamente el diálogo que se hace a partir de y no desde nosotros desde la academia digamos sino que un museo con relevancia local ya donde en el fondo el pasado puede servir para mostrar situaciones del presente para relevar las resiliencias de los pueblos indígenas de acá del salar ya y nada eso es como estamos ya listos ya te quedan unos minutitos para concluir así que super bien sí no eso como en el fondo pensar repensar en esta mesa de Santiago yo creo que se hace sumamente vigente en el día de hoy y sobre todo pensando en que tenemos el desafío de tener un nuevo museo en la región y de tener un nuevo museo acá en San Pedro pero que ojalá sea de una ética del respeto y del cuidado ya hacia las personas hacia los ancestros etcétera eso muchas gracias muchas gracias a ti Fernanda por este importante recorrido Fernanda Calasich nos habla desde San Pedro de Atacama y nos cuenta también de estos dilemas de trabajar en un museo que preste servicio con ética como ella lo menciona un museo que considere las relaciones los vínculos de comunidades en este caso atacameñas con sus colecciones aquí esto es muy importante porque no solamente nos muestra la realidad de su territorio sino que es algo que sucede en todo el país y en distintos lugares donde hay museos comunitarios que como ella lo plantea a veces surgen desde iniciativas del estado y no quizá desde abajo desde las mismas comunidades que poseen estas colecciones nos plantea estas relaciones no jerárquicas los problemas que existen en su territorio y nos concluye con la necesidad de un museo que parta desde el diálogo con relevancia local así que Fernanda muchísimas gracias y en esta línea ahora nos trasladamos hasta Brasil para conversar con Luciana Meneses de Carvalho muy interesante con Luciana Luciana es directora del Museo de Memoria y Patrimonio de la Universidad Federal de Alpenas en el estado de Minas Gerais Brasil es licenciada en museología máster y doctora en museología y patrimonio y sus investigaciones principalmente han abordado la importancia del Comité Internacional de Museología y COFOM para el desarrollo y la consolidación de la museología como disciplina académica también he investigado el desarrollo de la museología como disciplina académica en su país y finalmente es miembro del board de ICOFOM y de ICOFOM para América Latina y el Caribe así que Luciana muchas gracias por estar aquí bienvenida muchas gracias muchas gracias a ti buenas tardes a todos desde allá yo me yo pido disculpas por hablar en portugués pero creo que todos ustedes van a entender perfectamente yo voy a intentar hablar despacio entonces primeramente desearía agradecer a la invitación que me hiciera el profesor Luis Alegría Leucime mi colega de ICOFOM para participar de este evento y de esta mesa aprovecho para transmitir los votos tanto de mi universidad como de Olga Nasor presidente de ICOFOM LAM deseando éxitos al evento que va a ocurrir por estos días bien presentando mi charla y su organización y considerando el tiempo que dispongo resolví a partir del tema propuesto hablar de la realidad de mi país utilizando un recorte que va desde lo macro desde la estancia principal del país que serían las políticas públicas sobre museos y patrimonios en Brasil que siempre estuvieron alineadas y ocurriendo constantemente para en seguida presentar una realidad micro un museo que tiene una relación muy particular y muy fuerte con un territorio determinado y que nos ayudará a comprender aunque sea muy brevemente el rol de los museos para una gestión patrimonial del territorio lo que vamos a reforzar es que en Brasil las políticas museales y patrimoniales siempre estuvieron alineadas como una intención del Estado pero al mismo tiempo que esa intención de unirlas ha cambiado con el correr de la historia en la práctica acciones coordinadas por museos aún comparten e incluyen la defensa del patrimonio en sus agendas con este propósito yo retorno al inicio del siglo XX en cuya segunda década se intensificó un movimiento de intelectuales en favor de la revalorización de una denominada cultura nacional transcurrido eso en la década de 30 la cultura pasó a ser entendida como una valorización de los rasgos auténticos del país siendo que las manifestaciones culturales eran las determinadas por la elite paralelamente a eso también en la década de 30 fue creado el curso de museos en el museo histórico nacional ese curso de museos es el curso más antiguo de américa latina la idea inicial de museo transmitida por ese curso era de que el museo sería un establecimiento creado por el poder público y de que el profesional de museo sería un conservador de objetos y ideas aquí percibimos que tanto el museo como el patrimonio existían para legitimar y valorizar una idea y construcción de nación un territorio en una supuesta totalidad también en la década del 30 más precisamente en el año de 1937 fue creada una ley que establece los rigores para la protección del patrimonio que es el decreto ley 25 presentando conforme Rangel la institución de la figura del tombamento tombamento es una palabra muy específica del portugués que nada más que significa tiene sentido de registro en ese decreto son establecidos cuatro libros para tipos reconocidos en aquel momento de patrimonio material libros de registro arqueológico etnográfico y paisajístico libros de registro histórico libros de registro de bellas artes y de las artes aplicadas también fue creado el servicio de patrimonio histórico y artístico nacional actualmente denominado instituto de patrimonio histórico y artístico y artístico y artístico que llamamos de IFAN estos hechos junto con la creación de museos públicos y mixtos a partir de esta década de 30 no hacen sino reforzar la idea del camino de la modernización y el fortalecimiento del estado el IFAN a partir de este momento y hasta el año 2000 incluiría como parte de su responsabilidad no solo la protección inspección y regularización de los bienes considerados como patrimonio nacional sino que también se encargaría de los grandes museos nacionales como el museo histórico nacional el museo imperial el museo nacional de bellas artes entre tantos otros museos la perspectiva del gobierno era de que existía un vínculo entre los museos y el patrimonio y que ellos deberían ser gestionados y coordinados por el mismo organismo así los museos también albergaban parte de esos patrimonios que estaban al servicio del estado y eran motores en la defensa de aquello que sería importante para la nación durante las décadas siguientes se notaron acciones de expansión y retroceso de las acciones museales y patrimoniales aunque el fortalecimiento de la disciplina de la museología tuvo lugar durante este periodo como la creación de más cursos de museos ese periodo yo estoy diciendo desde los años 50 hasta los años 80 y la propia mesa de Santiago de Chile tuvimos el periodo militar de la dictadura civil militar en Brasil que fue emblemático para la defensa del patrimonio y de los museos que no eran los legitimados por el propio estado de esta manera para ser breve en este contexto podemos decir que en los años 80 hubo un estímulo a la acción cultural de los museos como la firma Scheiner en el que se introdujeron actividades educativas y programas de acción comunitaria otro hecho importante ocurrió en 1984 y fue la regulación de la profesión de museólogo en Brasil este fue el contexto de cartas como la declaración de México de 1985 que subrayaba que la identidad cultural y la diversidad cultural son inseparables en la que las peculiaridades culturales no obstaculizan sino que favorecen la comunión entre los pueblos ese momento también fue el momento que surgió la nueva museología que se extendió por todo el mundo con los primeros ejemplos de los ecomuseos y los museos comunitarios incluso en Brasil con este movimiento y paralelamente a ese movimiento se fortalecen las perspectivas de museos y patrimonios más allá del Estado o la Nación fueron las experiencias de museos pertenecientes a las comunidades y patrimonios de estas comunidades resignificando el concepto de patrimonio la actual constitución de la República de 1988 que fue después del periodo de la dictadura definió patrimonio como los bienes de naturaleza material e inmaterial tomados individualmente o en conjunto que hagan referencia a la identidad a la acción y la memoria de los diferentes grupos que forman la sociedad brasileña entonces nosotros podemos destacar dos cosas de la constitución sobre patrimonio uno el reconocimiento de la existencia de patrimonios en el ámbito local y no más sólo de una nación y su conjunto y dos la constitución era pionera en incluir la inmaterialidad en los procesos de reconocimiento y valorización de estos patrimonios en una época en la que todavía se discutía sobre sus características ya ampliamente debatidas e incluso cuestionadas en la actualidad 12 años después la constitución federal es decir el año de 2000 se creó en Brasil un decreto con el objetivo de instituir el registro de los bienes intangibles entonces hay cuatro libros para los bienes y materiales el libro de registro de conocimientos libro de registro de celebraciones libro de registro de formas de expresión el libro de registro de lugares ese último vemos que los territorios permanecen incluidos en la categoría de patrimonio pero no por su materialidad sino por las relaciones que las comunidades establecen con dichas localidades y estas relaciones pueden ser acompañadas por los museos como voy a mostrar en el ejemplo que voy a presentar a ustedes sin embargo el gobierno de la ULA estableció y puso de relieve políticas culturales específicas para los museos así en 2003 se creó el departamento de museos y centros culturales de MU en ese momento vinculado al IFAM pero en 2009 precisamente el 20 de enero el presidente Lula también sanciona la ley de creación del instituto brasileño de museos IBRAM que puede necesitar la fuerza política de un grupo frente a la disvinculación de un organismo tradicional como el IFAM o sea el IBRAM ahora es un instituto que tiene la misma posición que el IFAM y que está vinculado al ministerio de la cultura que hoy todavía no existe más porque fue extinto por el gobierno Bolsonaro y este instituto está centrado exclusivamente en los museos con su creación los 28 museos que antes eran gestionados por el FAM ahora son gestionados directamente por el IBRAM que se responsabiliza de proponer directrices para otros museos de otros ámbitos como mi museo que es un museo universitario que no está en esta estructura está en la estructura del ministerio de educación por ejemplo pero sigue con las políticas de IBRAM en este momento entonces en Brasil a nivel oficial los museos se están alejando del patrimonio pero en la práctica se siguen produciendo acciones para la propia comprensión de lo que sería un museo que se ve permeado por las transformaciones de lo que sería el patrimonio a principios del siglo XX se consideraba que los museos se limitaban a un edificio y sus objetos el patrimonio también se entendía solo por su materialidad además de estar asociado principalmente a una importancia de ámbito nacional y no de la y por las colectividades es necesario considerar como señaló Bourget al tratar de la obra de arte que un museo como un bien simbólico no existe como tal excepto para aquellos que tienen los medios para apropiarse de él y descifrarlo hay pues dos tipos de grupos de individuos para disfrutar de este fenómeno los que disfrutan del propio museo como capital cultural y se apropian de él como manifestación cultural y a partir del siglo XX los profesionales específicos de museos ese primer grupo se divide entre los que pertenecen a las clases más favorecidas que ven como natural su identificación con los museos y otro grupo los que pertenecen a las clases menos favorecidas que no solo reclaman los museos para sí mismos sino que también entienden que el amor por el museo es algo conquistado y que surge de una prolongada convivencia con sus capitales eso lo va a pasar también con los patrimonios de esa manera a lo largo de las últimas décadas del siglo XX surgieron movimientos de reivindicación por parte de las diferentes colectividades tanto por parte de los museos que se tratan sobre esas colectividades como de los espacios y territorios asociados a sus memorias más significativas y desde esta prerogativa presento la microesfera que señalé en el principio de mi charla de mi discurso que es el Museo de las Remociones que en portugués es Museo de las Remociones el Museo de las Remociones es un museo creado por un colectivo de residentes de Vila Autódromo en la ciudad de Río de Janeiro y antes de hablar del museo necesito presentarles el barrio la Vila Autódromo comenzó como un pueblo de pescadores alrededor de la laguna de Jacuarepaguá y en la temporada siguiente llegaron más personas para componer esta comunidad procedente de importantes obras de la región como Río Centro que es el centro de comisiones más grande y más importante de la ciudad de Río de Janeiro y el propio Autódromo de Jacarepaguá que sigue para el nombre de la comunidad luego como en muchos países latinoamericanos se formó una simple comunidad de personas de bajos ingresos en torno a lo que era su fuente de ingresos estos residentes comenzaron a organizarse en los años 1980 tanto para exigir cuestiones básicas de supervivencia como la energía el agua y el saneamiento entre otras cosas como también para organizarse como un colectivo que tenía una identidad en la década siguiente se hicieron varios intentos de eliminar esta comunidad pero al mismo tiempo ella se caracterizó por su resistencia en los años 90 se concedieron a la comunidad 85 títulos de concesión de uso de la tierra en los años 2000 más 162 títulos y en ese mismo inicio del siglo XXI en los años 2000 los mega eventos deportivos organizados para el Brasil como los reguas panamericanos de 2007 la copa mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 cambiaron el enseñar de la ciudad de Río de Janeiro e incluso afectaron a la vila Autódromo la aldea siguió resistiendo y en 2005 se convirtió en una área de interés social pero el drama continuó incluso con todos estos reconocimientos estatales en 2009 el Ayudamiento de Río de Janeiro centrando en los Juegos Olímpicos seleccionó varias comunidades de la ciudad para su reasentamiento entre ellas la vila Autódromo solo en este lugar más de 500 familias fueron removidas bajo la justificación de construir en ese entorno equipamientos para los Juegos Olímpicos pero la vila Autódromo más una vez se articuló con la defensoría del pueblo la academia y la prensa para defender su derecho a permanecer en su lugar de afecto y en 2016 a partir de una movilización nacional e internacional el mismo OCABE que pretendía su traslado para otro lugar pudo construir nuevas casas para sustituir las que estaban en peligro el vila Autódromo resistió y ganó el derecho de permanecer una vez más en su territorio En ese mismo año 2016 en el 18 de mayo Día Internacional de los Museos se creó el Museo de las Remociones que es un museo comunitario al aire libre situado en la vila Autódromo Este museo tiene todos sus objetivos principales preservar la memoria de estas personas removidas así como sus historias y servir como instrumento de lucha no solo para ellos sino también para todos los que pasan por la amenaza de la remoción entendiendo que la memoria es el mayor instrumento en esta lucha de resistencia Así además de promover eventos y exposiciones esa emoción en la realidad está compuesta principalmente por siete esculturas hechas de escombro construidas por estudiantes de arquitectura Además cada pieza representaba un lugar significativo que había sido removido la elección se hizo a partir de los talleres de memoria celebrados con los residentes antiguos residentes y simpatizantes de la vila autónoma a partir de estos encuentros también se elaboraron mapas afectivos de la comunidad permítanme poner un video de solo dos minutos que les van a mostrar el museo de las remociones y su propuesta yo voy aquí a compartir mi pantalla solo un minuto la leyenda está en español pero ustedes van a entender porque no está muy bien traducido pero creo que van a entender el museo las remociones trata de todas las remociones que sistematicamente están siendo realizadas en Brasil especialmente en Estados Unidos el museo que aborda las remociones de un punto de vista histórico pero en este momento se concentra en una remoción que ocurre en la vila autónoma donde este museo se instala y se instala como un percurso un percurso que apresenta un conjunto de obras realizadas por estudantes de arquitectura y que a partir de estas obras hacen referencia a los lugares de moradía y a las casas que fueron removidas apoiadores y alumnos estamos aquí haciendo la construcción del que es el museo de las remociones es el museo a céu abierto donde la propia comunidad es un museo y la idea es que las personas que lleguen a la comunidad consiguen llegar en cada lote donde existen estos lugares simbólicos y tengan acceso a las esculturas que están siendo creadas que de alguna forma reportan la dinámica social de aquel lugar es un resgate y a través de eso estamos haciendo una recuperación de las historias muchas historias se perderan aquí en la vila y la preocupación es justamente esta para que no se perca todas las historias y usando las emociones él es innovador no solo en su formato también pero dentro de su temática que no funciona dentro de un local de un prédio que funciona dentro de un territorio que es un territorio que es un territorio que es una construcción y es una construcción de un territorio y él viene discutir esta narrativa sobre lo que es la emoción en el Rio de Janeiro y sobre como es resistir y es también una referencia el objetivo es que es una referencia para las comunidades que pasan durante el proceso que necesitan de metodologías para resistir a la emoción de la historia bien ustedes pudieron ver bien ¿sí? bien bien entonces para terminar mi discurso y dar algún sentido a todo lo que he dicho aquí aunque en poco tiempo pero impregnado de muchas informaciones e historias yo estoy total consciente de eso presentamos un caso emblemático como el del Museo de las Remociones para tener tan claro la importancia y el rol de los museos que puede desempeñar en el fortalecimiento de las relaciones con el patrimonio y los territorios locales el periodo oscuro en lo que vivimos como humanidad ya sea por una pandemia o por gobiernos que están lejos de defender los diferentes colectivos y sus tierras sino todo lo contrario como en el caso de Brasil tenemos el llamado a tomar posiciones y ayudar a nuestras comunidades a defender lo que es más importante para ellas no hace falta decir que en este proceso los museos no son protagonistas son socios y compañeros de viaje porque más que la defensa de los territorios en sí lo que se defiende es el derecho a la vida a la memoria a la historia y a la dignidad de poder pertenecer a algo a alguien o a algún lugar muchas gracias muchas gracias Luciana muchísimas gracias por tu presentación la verdad es que la presentación de Luciana desde Brasil nos ha hecho un recorrido por el origen mismo de la idea de museos aquí en Latinoamérica ella empieza recordándonos precisamente esta noción del museo de fines del siglo XIX que es un museo institucional que busca entregar esta idea de nación de nación unificada a través de un discurso que probablemente no incluye otros tipos otras comunidades perdón que están presentes en el territorio y que persiste esta idea que también comentaba Fernanda de un museo construido desde arriba desde quizá un poco hermético no tan inclusivo como de pronto lo podemos ver ahora y esto es algo que compartimos en el origen de los museos en Latinoamérica claro está y esto concluye Luciana comentándonos como esas funciones museológicas empezaron a transformarse a partir de de los 80 de los 90 precisamente con estos nuevos principios de la mesa redonda de Santiago como empezamos a ver ya no museos que buscaban reconocer ciertos patrimonios a ver una pluralidad y ver nuevas reivindicaciones de otras comunidades que utilizaban estos museos no para representar historias oficiales sino precisamente historias locales como lo es el museo Das Remoso que busca defender ese derecho a pertenecer a un lugar de personas que fueron removidas de un de un espacio y esto se repite en muchos lugares de Latinoamérica no solo para para la construcción de unas olimpiadas como fue en Brasil pero también por las empresas mineras o por otro tipo de hidroeléctricas etcétera es bastante complejo y aquí los museos surgen y representan una nueva función lo que nosotros llamamos como funciones museológicas para la defensa de este territorio entonces vamos a ver las preguntas la verdad es que tenemos una amplia participación muchos saludos muchas felicitaciones para los panelistas y bueno vamos a empezar por una que nos están haciendo por el canal de YouTube que a ver hay una pregunta que nos dice si consideran aplicable la noción de la nueva museología a museos grandes como por ejemplo los museos nacionales de estos países que nos convocan en el caso de Chile y en el caso de Brasil como esta este integrar de un museo que vincula territorio patrimonio y comunidad como poder integrarlo a la construcción nacional que se hace desde un museo del estado desde un museo que generalmente busca unificar a través de discursos que quizá no incluyen otras narrativas de territorios más aislados o de de territorios donde hay bastantes situaciones complejas como es en el caso del museo de las remociones que nos hablaba Luciana entonces yo creo que podríamos empezar por esa pregunta cómo incluir esas nuevas visiones de la museología social en estos museos que se han erigido desde el estado ¿podríamos empezar en el orden de las presentaciones? Gustavo ¿podría iniciar? Buena la pregunta a ver yo creo que primero tenemos que tener claro de que nada es 100% en ningún tipo de respuesta ¿ya? esta nueva museología que une estos tres pilares por supuesto que en instituciones con una inercia más grande más antigüedad ir haciendo cambios de paradigma por supuesto que es más complejo pero no es imposible es más yo creo que nuestros museos nacionales en realidad yo conozco por lo menos en Chile tienen iniciativa no en todo su quehacer pero también la visión de territorio tiene distintas escalas de agregación ¿ya? a ver para no darme muchas vueltas yo creo que es posible establecer esta visión desde los museos nacionales yo creo que en mayor o menor medida hay grupos dentro de estos museos que están avanzando en darle primero una visión claro este tándem que tú mencionabas es complejo la unicidad de la conceptualización de nación que muchas veces viene a negar las particularidades territoriales y ni hablar de las poblaciones aborígenes es complejo pero son transitares son procesos y yo creo que en el caso de nuestros museos nacionales hay bastante de ese proceso que se puede ver reconociendo territorios incorporando otras miradas avanzando en de alguna manera también ser tutores de iniciativas como lo hemos visto con nosotros mismos aquí en el Museo de Aysén y en algunos casos también están abiertos a aprender ahora esto es un poco idealizante aterrizándolo esto es unir y venir yo creo que efectivamente nos veo ese ese avanzar a esta nueva visión museológica de una manera formalmente estructurada que de repente pudiera ser algo esperable pero pero yo creo que en tanto proceso social también tiene que ver mucho de cómo la ciudadanía se empodera de estos espacios y exige cambio entonces yo creo que es un proceso que hay que ver cómo se desarrolla yo creo que es posible pero claro que es más difícil de museos más pequeños y ni hablar de museos nuevos como el que como el que nos toca ver aquí en Aysén gracias gracias Gustavo Fernanda que nos puedes compartir hola Fernanda que nos podrías compartir al respecto sobre esta visión que tienes tú de las jerarquías y de cómo incluir estos discursos a partir de en estas nuevas exhibiciones o en las exhibiciones tradicionales que ya existen como en el caso del museo donde que nos has presentado el día de hoy sí o sea yo creo que es posible pero es posible en la medida que exista compromiso o intereses desde como decía Gustavo también desde las personas ya desde el público por así decirlo que asiste al museo o que le gustaría ver distintas cosas representadas el museo histórico nacional ha tenido iniciativas súper lindas por ejemplo esta del baúl de los abuelos que se les llevaban objetos del museo a abuelitos de la casa digamos de de la tercera edad y que luego con eso ellos podían también retroalimentar los guiones o los discursos museales entonces lo encuentro súper interesante por ejemplo rescatar esa esa iniciativa como una forma también no sólo de que la comunidad va al museo sino que también el museo llega llega a ti cuando tú no puedes ir ya y creo que este tipo de iniciativas por ejemplo tienen mucho que ver con cómo nos imaginamos un museo y con poder ir incorporando distintas visiones ya o sea pensando por ejemplo en museos grandes y pensando en la realidad en 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 un museo contemporáneo cierto o sea de un museo en el mundo contemporáneo tiene que ver con la inclusión en todo sentido con perspectivas de género con incluir a pueblos indígenas a migrantes a población chilena normal hijos de vecinos etcétera creo que parte por ahí también como desde los intereses de las personas pero también desde cómo el museo puede convocar a este tipo de de experiencias eso gracias fernanda luciana los escuchas estás ahí me escucho me escucho porque ahora auriculares entonces la nueva museología es un movimiento que tiene su contexto histórico sí ella surgió después de un movimiento como la propia mesa redonda de santiago de chile entonces fue una consecuencia de un movimiento histórico de un contexto histórico de reclamo de museos que pueden tratar de las comunidades de las personas y no más de discursos oficiales sobre lo que que era museo que era patrimonio entonces nosotros podemos ver que después de la nueva museología tuvimos otros movimientos como la museología social la museología crítica y esos movimientos junto con los los reclamos de los distintos grupos por representatividad reclaman entonces por esas museos grandes que pueden ahora que deben ahora tratar de sus temas y también de incluir como Fernando dice los diferentes grupos las diferentes minorías las personas con discapacidad entonces esas reivindicaciones ellas son consecuencia de la nueva museología y sus movimientos posteriores yo no creo que directamente de la nueva museología porque cuando ella surgió eso no afectó claro yo estoy hablando de una forma muy general no afectó directamente los museos tradicionales pero todo lo que pasó después de todo ese movimiento de todo ese contexto histórico de reivindicación de las colectividades por su museo y también por los museos nacionales que pueden y deben ahora tratar de otros discursos otras narrativas otras miradas históricas entonces sí eso es un proceso entonces lo que puedo decir muy resumidamente es que no es una consecuencia directa pero sí una consecuencia de todos los movimientos que van a ocurrir después de la propia museología gracias hay una pregunta muy cortita que está relacionada con diversos temas que ustedes tres expusieron y se trata principalmente del museo frente a ciertas situaciones problemáticas de cada uno de estos territorios en Atacama en Brasil y en el caso de la región de Aysén ¿cómo el museo ha enfrentado o enfrenta a través de sus discursos cómo plantea situaciones como por ejemplo el movimiento social de la región de Aysén la situación los problemas de agotamiento de los territorios en Atacama por la industria minera ¿cómo el museo podría hacerse cargo de pensar en estas reflexiones frente al territorio y en el caso de Brasil y del Museo de las Remociones ¿cómo a partir de esta exhibición se puede plantear una interpretación de esta situación del sentido de pertenencia a un territorio que es tan importante para la construcción de la identidad que en muchos casos se ve afectada por esta situación en Aysén Fernanda y en el caso del Museo de Brasil por estas personas removidas del espacio entonces ¿cómo estos discursos los guiones y la misma actividad del museo enfrenta esto y cómo lo resuelve de cierta manera cómo se hace cargo como una institución con una función social? ¿podríamos conversar un rato sobre esto? Gustavo gracias Ana María bien para tardar más o menos al callo yo creo que en la presentación dije algo un museo en un guión no cabe todo ya partamos de esa base hay que tomarse estas decisiones nosotros desvenimos un propósito de la exposición y eso pero además la labor del museo tiene que ser acompañar lo local y no invisibilizarlo entonces muchas veces nosotros estamos con estos falsos dioses muchas veces de la innovación de la creatividad que es súper bien y sirve mucho pero muchas veces cuando uno trabaja con otros territorios tanto más importante que la creatividad es la receptividad ¿ya? es decir más allá de pensar cómo nosotros nos hacemos cargo de tal o cual discurso tal o cual tema yo creo que hay que ser ir más con el corazón más receptivo que creativo a ver qué es lo que están haciendo y cómo se puede apoyar lo que está haciendo localmente y se hacen muchas cosas desde la amplia perspectiva del quehacer del museo si bien es cierto en la exposición permanente principal de la que les hablé lo tocamos tocamos los temas los temas sociales yo creo que ha sido mucho más importante el trabajar con actores de base de las distintas localidades que están desarrollando desde temas asociados al teatro la poesía la música la prosa o intervenciones museológicas de escala más pequeña yo creo que por ahí va a hacerse cargo insisto poco para cerrar no tenemos que nosotros tragar todo el quehacer no tenemos que nosotros ser los que tengamos el mensaje completo sino que yo creo que tenemos que nosotros ser ayudadores de todo el resto que quiere hacer algo en estas líneas y la verdad es que para nuestro negocio como dice alguien por ahí mientras más instancias museológicas mientras más instancias culturales patrimoniales artísticas existan es mejor yo creo insisto a la dualidad esa de repente conviene más actuar desde la receptividad y desde la creatividad gracias Gustavo Fernanda sí totalmente concuerdo mucho con Gustavo en el sentido de que en el fondo los problemas que se quieren retratar o que se quieren tratar en un museo es la idea que logren captar cómo están viviendo las personas por ejemplo la irrupción de la minería o de la sequía o de todo tipo de problemas o de desafíos contemporáneos ya por ejemplo hay iniciativas donde por ejemplo se trabaja con focus group ya con entrevistas grupales de modo que la gente las personas vayan dando cuenta de su de sus problemas o de cómo se puede representar cierta cosa o de qué información es necesario incluir ya y ahí en el fondo el rol que puede tener uno es más de facilitador que de imponer una cierta visión o decir ya tenemos que exponer esto porque esto es importante porque yo les vengo a decir que es importante que ocurre mucho lo hemos visto entonces yo creo que por ahí parte mucho de poder rescatar de poder transmitir en un museo todo tipo de problemáticas actuales tiene que ver con el involucramiento de las personas en el museo bien Fernanda y creo que voy a enseguida a dirigirte esta pregunta que igual también va para los dos ponentes y que dice considerando en este contexto donde hay tantas demandas que ustedes mismos han mencionado y una de ellas importante ha sido la de las comunidades indígenas y la restitución de su patrimonio que está en estas exhibiciones está custodiado en estos depósitos así como de otras comunidades también que hacen parte del mismo museo de qué manera eso puede significar cambiar esta noción del museo como lo entendemos hasta ahora en ese sentido hablaríamos de los dilemas o de las responsabilidades éticas que se tomarían en torno a estas colecciones esa relación que tú mencionabas a partir de convenios de colaboración que había generado el museo entonces cómo esas demandas por las colecciones y por el patrimonio de ciertas comunidades puede replantearnos esta imagen esta institución que lleva tantos siglos existiendo la institución del museo como tal y que surge no precisamente como un museo comunitario sino que surge como grandes colecciones de mercaderes en Europa por ejemplo entonces cómo esta idea cambiaría a partir de este dilema y de estas responsabilidades que tendremos que tomar frente a esos patrimonios de otras comunidades Fernanda ¿cómo es contigo? Uff Mucho Como hace mi sobrina se queda pegada entonces como si no estuviera funcionando Mira aquí efectivamente es un largo trabajo el que hay por delante o sea una es tener claro que los museos son un dispositivo colonial o sea los museos se crean y llegan al continente para mostrar lo que hacían los otros no las personas que llegaron sino que abocado a los qué sé yo a los pueblos originarios y también para destacar sobre todo lo europeo como institución digamos de la nación incluso entonces ¿cómo se trabaja? ¿cómo se llega a un museo que efectivamente escucha a las personas es involucrando gente? Es también bueno ahí hay un vacío gigante de políticas estatales ¿ya? hay una también una supuesto un proyecto de ley de patrimonio que no beneficia para nada por ejemplo a las comunidades indígenas que no no considera la consulta ¿ya? entonces por ejemplo que ¿cómo trabajamos nosotros también con un marco o cómo trabajan los pueblos indígenas las naciones indígenas si no están reconocidas o si no están reconocidas constitucionalmente ¿ya? si en el fondo el Estado no les da tampoco ninguna potestad ¿ya? entonces ¿cómo nosotros como museos podemos empezar a trabajar en ese sentido yo creo que es partiendo de nuevo desde una relación horizontal pero o sea no tengo ninguna receta para el tema sin ninguna gracias Fernanda Luciana Luciana estamos contigo la pregunta anterior no pasé a responder lo siento pero estamos aquí podemos continuar la conversación sí yo voy a a tomar la pregunta anterior y seguir comentando lo que pasa es que los museos comunitarios son buenos ejemplos buenos ejes para los museos tradicionales eso eso es lo que pasa porque ellos sí claro con todos sus problemas no es toda una maravilla no es no es perfecto no son perfectos pero en general ellos sí se constituyen por intereses de comunidades de colectividades de disputas políticas también del campo social del campo científico también con la academia con todos pero en general están tratando de las comunidades de sus intereses el problema es que los museos tradicionales nosotros no podemos esperar mucho porque en realidad es lo que dice Fernanda son resultados de los procesos coloniales ellos también son instituciones que todavía siguen sirviendo a los intereses del Estado de la Nación eso es muy claro se tratan de los museos europeos eso nosotros vemos que toda la cuestión de se va a pasar los objetos o no a los diferentes colectivos a los diferentes naciones actuales que los reivindican como Grecia y distintos países de toda África y de toda América también y nosotros vemos que pasa porque también pasa por una cuestión política de interés de Estado de poder de Estado que todavía sigue también con una postura colonial entonces cambiar los museos tradicionales es un proceso que es muy despacio pero necesario pero eso no quiere decir que están incentos de tratar de los intereses de las colectividades de los diferentes grupos minorías no ellos no están isentos por lo contrario ellos necesitan tratar pero eso es un proceso que tristemente es más despacio pero creo que que va a ocurrir que ellos ya están muchos museos ya tienen experiencias muy interesantes también que nosotros podemos contar desde Chile desde Brasil desde otros países también pero es más despacio y si los museos comunitarios los museos de los pequeños grupos colectividades o mismo minorías identitarias que sea ellos son buenos ejemplos para los museos tradicionales Sí Luciana los museos sirviendo a los intereses del Estado como dispositivos coloniales en fin el museo como un medio como lo plantea Ross Parry este medio que se adapta también a las necesidades de los grupos humanos que los crean pero que sean asimismo como medio el mismo museo sigue siendo el mensaje entonces analizar esta situación que nos está diciendo sobre cómo nos estamos consolidando como sociedad a partir de la lectura del museo como institución como medio como mensaje y muchas gracias Luciana y culminamos con Gustavo Santilla colega Gracias Ana María a ver para nosotros tenemos la suerte toda situación tiene ventaja y desventaja una ventaja de ser un museo tan nuevo como el nuestro es que no arrastramos procesos tan pesados muchas veces y eso la verdad es que nos ha sido muy útil antes de responder en específico la pregunta respecto de los temas de las culturas originarias voy a ir un poco más al marco el concepto que nosotros estamos manejando es de ciudadanía patrimonial y como lo mencioné antes con eso buscamos no evangelizar con una visión estática del patrimonio sino que generar una visión crítica del patrimonio y de la gestión que hace y la gestión se hace por supuesto mucho desde el Estado y hay mucho de visión colonialista también pero no solo eso el Estado también tiene muchas cosas buenas al respecto pero también desde la visión que tienen todos los no Estados digamos y hay instituciones personas etcétera ahora yo creo que la oportunidad que estamos aprovechando nosotros pasa por primero tener unas colecciones arqueológicas bastante importantes pero sobre todo por establecer una mirada hacia el otro no ver las osamentas que tenemos como fríamente como homo sapiens sino que entender que son personas son personas que estuvieron habitando este espacio que tuvieron los mismos problemas que nosotros en términos cotidianos o sea desde enamorarse pelearse con alguien enojarse tener un buen día un mal día etcétera y nos ha resultado que en las conversaciones por lo menos cuando logramos ir aterrizando eso y después hablar de la riqueza que es encontrar acá no sé ocupaciones de 12.000 años acá gente que anduvo al lado de la glaciación o aros de aguitas o muchas otras cosas de civilizaciones hoy extintas por un lado y por el otro por el litoral hay teóricos que nos dicen que las civilizaciones se extinguieron sino que están presentes hoy día en la vida occidentalizados pero cuando uno lo lleva a la dimensión más cercana la verdad es que ha generado un interés preguntas abrir ojos y yo creo que si bien no hay una receta clara en la medida de que la mediación que es una de las principales herramientas que tenemos como museo la podamos hacer desde el desde el naturalizar nuestra relación con nuestro patrimonio arqueológico indígena histórico y prehistórico digamos nos tendría que ayudar más a que la sociedad también lo valore en términos más cercanos y menos de esa visión de museo antiguo sino que incorporarlo más como propio y si me apuras un poco creo que por ahí puede ir no la solución pero uno de los caminos gracias Gustavo gracias Gustavo Luciana tú querías mencionar algo al respecto quizá en torno a esta visión o estamos bien sí para mí está muy bien eso que Gustavo ha dicho es muy importante hay que siempre tener una visión crítica desde los estados desde las comunidades desde todas las manifestaciones de museos hay muchas cosas buenas de los estados pero también hay muchas cosas complicadas muchas cosas que también siguen de acuerdo con la política y con la visión del gobierno del gobierno entonces sí eso necesitamos tener visiones críticas siempre incluso sobre los museos comunitarios también que tiene todas sus problemáticas como dice las cuestiones políticas entonces sí hay que siempre tener una mirada crítica pero claro como dice hay cuestiones que son importantes que son todo lo que trata con el colectivo y esa visión sí que como Gustavo dice que museos no están para evangelizar pero sí para tener una parcería como si fuera algo para ayudar no para tomar protagonismo eso sí eso es siempre importante tener en cuenta gracias Luciana con tus comentarios yo creo que podemos empezar ya a cerrar esta importante sesión y por eso quería pedirle si tenían algo más que nos quisieran compartir una despedida como lo consideren están en toda en todo su momento para hacerlo ahora Luciana si deseas un último comentario y seguimos yo tengo que decir muchas muchas gracias por estar aquí con ustedes en esta tarde muy buena yo pido perdón si en algún momento no me comprenderon no sé no sé cómo pasó pero a mí me encantó estar con ustedes a conocer a ti Ana María Gustavo Fernanda y más a Leonardo también presidente de Chile y también más una vez agradecer a Luisa Alegría por la invitación y a todos ustedes que estamos nos acompañando mirando muchas gracias muchas gracias por todo Luciana estuvo perfecto te entendimos súper bien así que no ningún problema no te preocupes Fernanda un comentario final quizás nada más que agradecer también a Luis a Leonardo un gusto conocerte Ana María Luciana Gustavo y yo creo que es importante releer aunque hayan pasado 50 años los principios de la mesa redonda de Santiago porque creo que hay temas que son muy vigentes que son muy vigentes y que podemos recuperar podemos transformar también adaptar ya y dentro de esto los museos también tienen que ser súper dinámicos ya no no está como estante con un objeto ahí forever o sí pero reinterpretarlo de cuando en vez por ejemplo ya eso muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a ti Fernanda gracias gracias y Gustavo finalmente podemos cerrar también solamente agradecer al equipo a mis compañeras panelistas un gusto de las conocido a toda la gente veo que hay muchas preguntas que quedan en el tintero muchas preguntas interesantes y no solo agradecer la posibilidad que nos dan como museo de poder mostrar lo que en este poquito tiempo hemos ido haciendo de repente dan ganas de hablar un poquito más también de la autocrítica que tenemos respecto de lo que hemos hecho pero creo que sobre todo entre todas las misiones que nos pueden adquirir a los museos una es un faro de una crítica racional yo creo que no hay que renunciar a eso somos todavía espacios de tenemos que elegir ojalá una crítica amorosa ¿no es cierto? pero que sea que sea crítica que sea fundada desde nuestro propio quehacer al quehacer de la sociedad y tratar de tener la plasticidad de irnos adaptando de irnos adaptando y nada solamente volver a agradecer todos los comentarios bonitos que están llegando ahí también y ojalá no sé si hay otra plataforma para responder aunque sea por escrito algunas preguntas bien interesadas que hayan de algunos de algunos colegas muchas gracias gracias a ti Gustavo no la invitación es que precisamente quienes nos están viendo en este momento puedan establecer una comunicación igualmente con ustedes para que siga esta conversación y sobre todo que continúen en el desarrollo de estas cátedras que siguen mañana a la misma hora 12 horas Chile y el viernes donde será también el cierre así que Luciana Fernanda y Gustavo muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la mesa de museos en contextos locales de verdad fue un placer escuchar estas experiencias desde territorios tan distintos y a las personas que nos siguen nos están siguiendo a través de Zoom y de la plataforma de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio muchísimas gracias por sus comentarios y sus preguntas los esperamos mañana en la segunda mesa de la historia de las colecciones y las colecciones en la historia y a nombre de ICOM Chile les agradecemos su compañía en la cátedra Greta Mosny y muchísimas gracias les acompañó Ana María Rojas de la Red de Museos Aysendas de la ciudad de Coyhaique muchas gracias por su participación a todos gracias gracias Gracias.